Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio más de Silent Hill Homecoming, el número 5 en este caso, seguimos en la chatarrería, por llamarlo de alguna manera de Curtis, después de que nos diese esa pistola, el cambio del revólver viejo, que parece que le ha gustado, incluso he intentado convencerlo para que nos diese la escopeta, pero no... ¿Tengo más preguntas? ¿Espera? Ah, vale, me voy, no, no quiero preguntarle más, bueno. No quiero preguntarle esto, no quiero preguntarle, que ya lo vimos el otro día. Bueno, las 2.06 es importante, ya sabéis que los relojes parece ser que en la ciudad se paran todos a las 2.06, así que algo tendrá que haber por ahí. Uy, ¿puedes arreglarlo? Yo qué sé, ya esto ya lo estuvimos hablando, por favor, esto ya lo estuvimos hablando, no, me toque los cojones, déjame saltarme la conversación, déjame saltármela. Bueno, os hago mientras tanto, repaso lo que nos va contando el pirado este. Recordad que teníamos que ir a ver al alcalde Bartlett, que estaba en el cementerio ahí sacando tumbas, bueno, desenterrando tumbas. A santo de que, no lo sé, por favor, que es que esto ya lo había visto el otro día, colega, es que no me deja ni la opción de saltármelo. Vale, muy interesante, perfecto, gracias, ¿eh? Hasta luego, Curtis. Al principio bien que te costaba hablar con tus gruñidos, pero oye, te dan un poco de conversación, hijo, te coges el brazo entero, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, continuemos, vamos hacia afuera. Supongo que tenemos que volver al cementerio, me imagino. Estoy yo muy seguro ahora mismo, pero bueno, tampoco es que haya mucho que hacer. Porque volver a casa, yo creo que mi madre... Hola, mamá, déjame en paz, hijo. No, coño, no era por aquí. ¿Era? No, era por aquí. ¿Por dónde era? Yo creo que si era por aquí, ¿no? ¿Había un hueco por el que nos habíamos colado? ¿Me quiere sonar? Efectivamente, vale. ¿Por qué está sonando la radio? ¡Muere, puto! ¡Cerro! ¡Los cojones! ¡Muéreme! ¡Muere! Eso de pegar sustos hay, cojones, ¿eh? Pero, ¿por qué suena la radio? ¿Por qué narices suena la radio? Pues claro, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a sonar la radio? Y otro perro suena por ahí, no sé si es que haya más o me lo he saltado. Pero bueno. Continuemos. Como si no hubiese pasado nada. Dejamos de lado al hijo de puta del perro. Me habían dicho algunos que utilizar el cuchillo igual iba mejor con el perro. Puesto que los perros como son muy rápidos y tal, y el cuchillo también, más que la tubería. Pero tampoco me ha ido mal. Ahora no he recibido nada de daño, así que... Oye, continuemos con la tubería. No sé. ¿Muerto? No. ¿Va a dar distorsiones, no? ¿No? ¡No! ¡Muévete! ¡Corre o algo, por favor! Que pareces inútil. A ver, a ver, a ver. Aléjate, aléjate, aléjate. Estos bichos los conozco, ¿vale? De estos sí que he oído hablar cojones qué rango tienen, ¿no? Esto se supone que son los gaseosos, o al menos se le llaman así. O lo que leí por los foros en su día. Cuando estaba buscando información de los enemigos de Silent Hill 1, encontré esto. Información sobre estos bichos. Y se supone que cuando te abren el pecho es cuando hay que dispararles. Al menos es lo que tengo entendido dentro de mi... ¡Ay! ¡A que jode, puto! ¡A que jode! ¡Venga, ábrete, ábrete otra vez! ¡Venga! 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 Pero no te acerques tanto, ¿no? Que me da... No, invítame a esos. Pero, ¿por qué? ¿Me disculpa? ¿Por qué dispara a la puta media hora si le he dado a la...? ¡Joder! ¿Por qué he ido a la izquierda el sonido? ¡Joder! A ver. Y no me vuelvas a hacer eso, Alex. Por Dios. No me vuelvas a tardar un puto milenio en disparar. Que cuando quieres disparar, os lo juro, le he dado cuando justo lo he abierto. Coño, si es que lo habéis visto ahora mismo. Vale. No hay manera de que veáis el mando. Yo me entiendo. En fin. Pensemos que ha sido simplemente un lagazo o algo así. Que la verdad el juego no es que esté muy... Era por arriba, ¿no? Sí, era por arriba. El juego tiene sus añitos. Es del 2008. Pero a veces los tirones que pega son curiosos, ¿eh? Vamos a ponernos la... Así. ¿Cuántas balas? Perfecto. Tenemos unas cuantas balas todavía, pero prefiero no abusar mucho de la pistola. Casos excepcionales. De hecho, si podemos no matar a esos bichos, pasar un poquito de lado e ignorarlos, pues oye. Mejor que mejor. ¡Bebe! Es que susto me has metido, coño. Venga, sáltame. ¡Sáltame! No, ¿ves? Te estaba esquivando. Te estaba... Te estaba... Que no me... Que no me das la espalda, ¿eh? Ahí. Si te esquivo... Te esquivo, coño. Cojones. Si le estoy esquivando, ¿por qué narices me da? Ah, reconocimiento de físicas, ¿dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Estos quienes nos habían hecho el juego. Konami eran los que habían hecho el juego este, ¿no? Me cago en la puta. Vuestro motor de físicas es horrible. Una mierda. Pero cambien ya. Joder, con lo tranquilo que ha sido el caminito... Otro perro. Espérate. Con lo tranquilo que ha sido el caminito. Viniendo de... ¿He visto algo ahí? Sí, ahí está. Míralo. Con lo tranquilo que era cuando hemos venido del cementerio y ahora que vamos para él. A ver, ven aquí, puto. Sí, tú. Salta. Ahora sí, ¿eh? Ahora que pasa, ¿eh? Ahora que pasa. Que muere, pasa. Eso es lo que... No, no, no. Alex, Alex. Que casi la cagas, Alex. Con eso de que te has quedado un centímetro de darle el último golpe, Alex. Por favor. Por favor. A ver, era por aquí. Sí. Ay, qué pesados los perros. El cuchillo... El problema es que no los deja tan fácilmente tontos. O sea, si tú consigues meterle al perro un golpe, el primero del combo del ataque ligero, ligero, duro... Si le metes el combo ese, ya está. Excepto que Alex decida, porque le apetece, falla en el último golpe de remate, ¿sabes? Ay, qué pesados oí vosotros. Epa, este bicho estaba aquí. Este cuerpo sí que estaba ahí, vale. Este medio cuerpo. Vamos a pasar de él. Vamos a ignorarlo. Venga, ¿eh? Está ahí todo lo que tú tengas. Venga. ¿Te has quedado a gusto? Bueno, pues me alegro. Ahí te quedas. No sé si tendremos que volver a pasar por esa zona o no, pero... De momento lo ignoro porque paso de gastar más balas. No tengo muchas, la verdad. Y tampoco... No sé. Prefiero pasar un poquito de él. A ver. Teníamos que encontrar al alcalde. Es verdad. Estaba desenterrando... ¡Tum! Pero aquí... Que no me muerdas. Que no me muerdas. Coño. Cojones. Hostia puta ya, ¿eh? Que susto me ha metido con la... Dime. Dime. ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido? Porque si aquí no hay... No hay nada. Ahora, no habrá abierto nada por aquí abajo, ¿no? El perraco este. Si no hay lugar donde puede... Falso. Por favor. Falso. Falso. Dime, ¿que has spawneado ahí? ¿Directamente has aparecido? Coño. ¿Dónde coño era? ¿Ahora por un hueco de la pared, me parece? Sí. Ahí por aquí. Perfecto. Sigamos. No es por aquí, ¿no? Parece que la cosa es el calor. Ay, qué pesados sois. Qué pesados. Esperate. Era por aquí. Aquí no, era por delante. Ay, déjame. Déjame. No me escupas. No me escupas. A ver. Ábrete el pecho otra vez, hijo. Ábrete el pecho. Un poquito. Pero por favor, Alex. Eso es. Y le doy dos veces porque tengo miedo de fallar la primera, ¿sabes? Así es como se gastan las balas, Gonzalo. Ahí estamos, venga. El miedo me ha podido. Le doy dos veces ahí en plan. El problema de darle, es decir, el disparo es con el R2, no con el R1. ¿Qué pasa? Que cuando quieres hacer un disparo... Oye, ¿por qué respiras todavía? ¿No deberías dejar de respirar? Vale. Que cuando apuntas y disparas con un gatillo tienes que apretar hasta el fondo y luego volver a levantar del todo para que sea un disparo efectivo. ¿Por dónde cojones se pasaba? ¿Por aquí? Sí, vale. Sigamos. Mientras que si fuese el R1 simplemente un botoncito. ¿Estoy viendo perros? Me parece que estoy viendo perros. Hmm, perracos. Jurería que ha habido otro perro. Estaré con la guardia en alto. Venga, sal. Bueno, parece que no hay nada. Llegamos. Continuemos. ¿Era por aquí, me parece? Sí, era por aquí. Bien. A ver, que no nos pase nada grave. Nada de perros. Nada de enemigos en general. Ah, esta puerta estaba... Esta puerta estaba cerrada, ¿eh? En una vera. Es verdad, sí que estaba cerrada porque... Efectivamente, estaba acabando aquí el alcalde. Vale, digo... ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Que está todo tan espeluznante. Y tanto. Para tenerla en tu jardín y disfrutarla todos los días. A ver, algo por aquí interesante. Una bebida tónica. Nada de nada. Se me ha quedado bebida tónica porque es lo que decía en el primer Silent Hill. Cuando lo lógico, una bebida isotónica. Una bebida isotónica. Era lo que decía en el 2 y en el 3, ¿no? Pero... En fin, una bebida saludable. Dejémoslo ahí. Parece un ato de un niño. Una extraña cerradura. La mantiene cerrada. Investigar. Ah, tenemos... A ver. Tenemos que bajar eso hacia abajo. ¿Cómo va? Sí, vale. Tenemos que... Mover esto. A ver. Espero que no me lleve mucho tiempo esta mierda. Porque no es plan. Pongo este aquí. Y este... No, por favor. Ahí estamos. Vale. Aquí. Este lo muevo para... Y debería funcionar. ¿Sí? Sí. A la primera. Ya me advertisteis que estos puzles tampoco eran tan complicados como los de Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3. Son más sencillitos. Así que no hay mucho problema. ¿Me interesa saber lo que hay dentro? ¿Se imaginan que ahora sale del ataúd mi hermano? Hola. Estoy muerto. Llevo toda la historia y estaba muerto. Un reloj. Un reloj. Pues no está Joshua. Vaya por Dios. ¿Te imaginas ahí? De repente sale el niño. Game over. Has fallado. Se acabó el juego. Un reloj que pondrá obviamente las 2.06 porque es la hora en la que están parados todos los relojes de la ciudad. O al menos es lo que ha dicho Curtis antes. Pone algo pero no llego a entender qué pone. Perdóname. Bueno, pues ya sabemos lo que pone. Genial. Mi personaje tiene narcolepsia. Y yo sin saberlo. Estas cosas se avisan. Estas cosas se avisan. Bueno. En fin. Tiempo de cargado. Las armas rápidas con los cuchillos son más convenientes contra el Feral. Vale. Incluso el propio juego me está diciendo. Gonzalo. Usa cuchillo cojones. Que eres más manco que pa' qué. Con la tubería. Para enfrentarte a los perretes. Haremos lo que sea. ¿Sabes qué pasa? Lo mismo. O sea son típicos consejos de cosas que ya conocemos. A ver. Me imagino que tenemos una pesadilla ahora o algo. Muy típico de Silent Hill. Que te. De repente te entra la narcolepsia. Todos los protagonistas de Silent Hill tienen narcolepsia. Ya sé que no es narcolepsia. O sea. La coña que hago. Vale. Que luego hay gente que se lo toma en serio. Y dice ¿Por qué? ¿Por qué estar diciendo Razor que los personajes tienen narcolepsia cuando no les pasa eso? Se ponte una coña. Esto es como uno de vosotros que me decía. Silent Hill. Tócate los cojones. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ahora se traduce como Joss. Dices ¿Qué demonios? Y el juego lo pone abajo. Joss. Pero sí. Hemos oído un gritito de niño. Por lo que imagino que. Ahí estás. Hermano. Esta es la imagen que utilizo en la intro. Es verdad. Esta es la imagen que uso en la intro. Vale. Algo que se pueda abrir por esta zona antes de seguir a mi hermano como un loco. No parece que siguen abiertos. Ay. Nada. Estará todo cerrado imagino. Supongo esto también. Silent Hill. ¿Cómo demonios? He llegado hasta aquí. Buena pregunta. Realmente se supone que no estábamos tan lejos. Estábamos en el pueblo de al lado. En Shepers Glen. O Glen Sheper. Nunca me acuerdo el puto nombre. ¿Glen Sheper? No sé. Soy Alex Sheper. Y vengo de Shepers Glen. Perfecto. Esta puerta. Eh. Necesito encontrar una llave para abrir esta verja. O sea. De hecho estáis viendo ahí. Que hay una bebida. Hostia puta. Acabo de hacerlo por inercia. El pulsar el botón de. Del R3. Que en principio es el que hace zoom. En el juego de Bioshock Infinite. Y aquí también hace zoom. Pero no puedes moverte. No te puedes mover mientras tanto. Vaya putada. Pues mira. Una cosa que he descubierto. Todo gracias al Bioshock Infinite. Gracias Bioshock. A ver. Otro hermano se ha ido por la izquierda. Pero. Se ha metido. ¿Estoy oyendo algo? Unos pasos. Bueno. Ahora veremos que hay por ahí. Mi hermano se ha metido por aquí. ¡Eh! Hijo de puta. ¿Cómo te has colado ahí niño? Sal de ahí inmediatamente. Niño de los cojones. ¿Por qué se escondería Joshua en un hotel? Tengo que asegurarme de que esté bien. De que está bien. Necesitaré algo para derribar estas puertas. Un hacha. Definitivamente necesito un hacha. La pregunta es dónde. ¿Qué pesaos? ¿Qué pesaos sois? Mira. Tú y tus primos de ese pez Glen. Sois una panda de pesaos. Antes he hablado con un par de amigos tuyos. De primos lejanos o algo del pueblo de al lado. Y el por culo que han dado. ¿Eh? Sinceramente. El por culo que dais. A ver. ¿Pasamos de él? ¿Sí, no? Lo ignoramos un poquito. Venga. Pasamos de él. Eso es. Ahí te quedas, hermoso. Disfrutando tus propios gases. Venga. No tengo ni puta de dónde estoy yendo. Porque si mi hermano está arriba no sé para qué coño quiero bajarme hasta aquí. Pero en fin. ¿Es un hacha? No me deja cogerla. ¿Ahora? Tengo un hacha de incendios. Bueno, un hacha de incendios. No sé si es el nombre en término más correcto para llamarlo. Hola, tengo un hacha de incendios. Y yo. Una tubería de fontanero. Una tubería de... No, porque una tubería... ¿Cómo se le podría llamar la tubería? Bueno, tubería de acero ya es propiamente dicho. Eh. A ver. Espera, 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 espera. Que tú te estás acercando mucho. Que yo te había dejado allá lejos. Y se suponía que tú ibas a investigar un poco el pueblo. O sea, elegirle. Hacer turismo y esas cosas. Pero no. Eres como tus putos primos. Que quieres... Aquí. A ver, no te acerques tanto. Que no te quiero invitar a nada. A ver. ¿Te puedes alejar? No sé si le he dado igual muy pronto. No. En serio. Estaba huyendo. Venga. Ahí te quedas. Gilipollas. Estoy huyendo. O sea, acabo de rodar. Ahí te quedas por retrasado. Paso de ti. ¿Puedo cortar esto? Y casualmente mi hermano ya no está. Vuelvo y ya no está. Bueno. Entremos. Como que tendremos que investigar un poco el edificio. Así que... Imagino que irá para largo. Tocate los cojones. Que estoy rodando... Ay, míralo. El niño. Es un poco creepy, ¿no? Un poco de grimilla. No sé si lo veis. Me imagino que sí. A ver en la capturadora cómo se ve. Que siempre es un pelín peor. A lo lejos no se ve muy bien. Pero bueno. Ahí... ¿Veis? Una figura. En plan... Hola. Soy el niño de The Ring. ¿Qué tal te va? Hermanito. Pero no corras, gilipollas. ¿Dónde vas? ¿A qué se ha colado por ahí el monazo? Que no. Pero pedazo de retrasado. Te falta un hervor a ti. Me cago en la leche. A ver. Antes de seguir investigando por ahí. Supongo que será por donde hay que ir. Vamos a revisar una a una las puertas. Sobre todo este pasillico de aquí que me lo he saltado antes. De forma interesante. Y siempre hago interesante. Digo antes. ¿Esta puerta se puede abrir? No. La cerradura está rota. No puedo abrirla. Hombre, eso de no puedo abrirla teniendo un hacha de incendios. Tengo un hacha. Es que no hay puerta. Puerta al menos de madera que se te pueda resistir. No sé. Te tendrías que poder liar a hostias aquí. ¿Ves? Que no. No te lo crees ni tú. Eso de que el hacha no puede partir esa puerta. No te lo crees ni tú, Alex. Y más con la fuerza que has demostrado hace un momento ahí. En la entrada del hotel. Ni tú mismo te lo crees. Paul. Como el alcalde Bartlett trabajará en el atrio esta noche. Por favor. Asegúrate de dejar las puertas del servicio exterior abiertas. Pero el alcalde Bartlett no era el alcalde de mi pueblo. No era el alcalde de Silent Hill. O igual es el alcalde de los dos sitios. No sé. Yo pensaba que solamente era el de Silent Hill. ¿Qué es esto? Plano del gran hotel. Vale. Me sirve. Ahora le echar un vistazo. Más detenidamente. Aviso. Hoy se celebra una misa en honor a Clayton Doyle. En el cementerio de Argento. De Argento. Perdón. Uy. Le solicita la presencia de todos los empleados. ¿Por qué solicitas la presencia de los empleados? Joder. Con los ruidos del hospital. O sea, del hospital del hotel. Cerrado. Por aquí imagino que no podemos pasar, ¿no? Hostia. Está totalmente de obstruidad por basura y escombros. Y mi hermano ha pasado como si nada. ¡Uepa! ¿Puedo irme esto conmigo? ¡Oh! Qué grande, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que solamente vas hacia delante y hacia atrás? Bueno, me la llevo conmigo. Será nuestra nueva acompañante. Venga, sí ya. Vas a vivir unas aventuras que ni tú misma te imaginas que vayas a ser capaz de vivir. Bueno, no me deja pasar. Cojones. Bueno, pues nada. Alas, que te den. Y ya no quieres. Vale, puerta. Está atascada y cerrada. ¿Esto se puede usar? Ha habido un cortocircuito en la caja del interruptor. Así que me imagino que no. Tampoco puedo subir por aquí. ¿Ha brillado? Sí. Tengo una llave de mantenimiento. Vale. La llave de mantenimiento, pero no hay una puerta... ¿Será la llave para la calle de ahí afuera? Para la puerta, la verja que teníamos afuera. Bueno, porque esto tampoco se puede usar aquí. Este objeto no puede colgarse aquí. Vamos a probar aquí mismo, en estas puertas. A ver si tampoco... Es que me estaba apareciendo, digo, estoy yendo unos pasos, estoy yendo unos pasos, juraría que estoy oyéndolos. Tócate los cojones. Como seas el mismo que estabas afuera, es para darte de hostias. O sea, como seas el mismo toca pelotas, que me estabas siguiendo antes, es para darte de leches. A ver, ven aquí tú. Oigo más por la izquierda, me lo está apareciendo. Joder, macho, es que esto de que se caiga a pedazos el hotel y oigas derrumbe... Bueno, derrumbe. Que se caen trozos ahí, escombros. A ver, te abres ya, por favor. No te acerques tanto ahí. Venga, ¿otro más? Pues no debe ser el mismo, porque al otro ya le había dado un disparito. No tardes tanto en abrir ahí. Venga, ya está, ala. Todos contentos, ¿no? ¿Veis? Es que lo que me obligas a hacer... Estarás orgulloso y todo. Vámonos. A probar afuera. Espérate, porque como encima esté, el toca pelotas, el mismo bicho afuera todavía, me va a seguir tocando las narices. Efectivamente. No, que encima te reproduces por mitosis. Tú hágate los cojones. Con dos, joder. Voy a intentar pasar un poquito de ellos. ¿Dónde estaba la verja? Me la he asaltado. No me jodas que la verja estaba al lado. No, la verja estaba... Espérate, ¿la verja está ahí? Joder, está ahí la verja, Dios. No, no me va a dar tiempo con el mamonazo de esto, con los dos mamonazos. O me encierren en el callejón ese, no voy a reír yo. A ver, ¿te puedes abrir ya, por favor? Venga, ábrete. Venga, una. ¿Me vuelves a abrir? ¿Me haces el favor ahí, por favor? Están ahí, ajuntando. Bueno. Y ahora tú. Si es que has visto lo que le ha pasado a tu primo. Bueno, ese debería ser tu hermano. O tu hijo, no sé. ¿Has visto lo que le ha pasado? No sé por qué quieres tú también lo mismo. O sea, ¿qué te costaría darte la vuelta e irte? ¿Nada? Con tus úlceras a otra parte ahí, pringosa y asquerosa. Bien, hasta luego. Mira que sois tontos. Es que sois tontos. ¿Qué? ¿Le cuesta como morir o qué? No sé. Bueno. Sigamos. Bueno, no me hace mucha gracia haber gastado tontas balas de... De la pistola. De hecho, seguro que alguno ya me diréis en los comentarios. Pero no baste tantas balas. Que te van a hacer falta luego. Voy a tomar la bebida esta. Pero es que... No sé. Prefiero... No enfrentarme cuerpo a cuerpo con esos bichos. No te olvides de grabar el gran partido. 21. ¿21 qué? ¿21 qué? ¿Es la Super Bowl número 21? ¿O qué pasa? Porque sé que la Super Bowl la ponen con esos numeritos. Hay que cambiar el cable de esto. Voy a probar. Ah, no funciona. Vale. Ya tenemos que darle electricidad, me imagino que para el hotel, supongo. No puede. Ah, vale, coño, que se va moviendo. Vale, vale, vale. Vale. Nada de nada. Si los ponemos todos en orden... No creo que sea eso, ¿no? Pero... No perdemos nada por intentarlo. A ver, probar. Un momento, ¿se accede una luz ahora? ¿Se accede? Ah, que esto es como... Había un juego de niños. Un juego... No acuerdo. No un juego, no un videojuego. Un juego de estos de mesa típicos. ¿Conecta 4? No, ¿conecta 4? No era. ¿Qué cojones va a ser Conecta 4? ¿Conecta 4? ¿Qué cojones es el de las... Las pichas que van cayendo. No sé cómo se llama este. ¿Adivina el color? No sé, no me acuerdo. Pero creo que sé cómo funciona esto. A ver. Entonces, es ir probando, ¿no? O sea, con esta combinación nos dice que hay uno correcto. Entonces, si yo ahora muevo esto aquí, nos dice que hay... ...descorrectos. O sea, que estos dos están ahora mismo bien. Se supone. Se supone. Reduzco. Entonces, si yo muevo este aquí... ¿Ya está? ¿En serio? O sea... No sé, podéis haber puesto una combinación un pelín más enrevesada, ¿no? Pues ponéis simplemente todos en un orden seguido, excepto dos que alternan. No sé, sí. Ya te digo yo que teníais razón cuando dijisteis eso de que los puzzles tampoco son... ¿Hay otro paso? Ah, no. Es la electricidad que está por ahí. Teníais razón eso de que los puzzles no eran tan tan complicados. Y tanto que... Ya te digo yo. Esto en un Silent Hill 1, 2 o 3 te ponen ahí una combinación mega complicada. O igual es en plan... Buah, en el minuto 5 del juego te dijimos unos números. Acuérdate ahora de ellos y ponlos ahí. Entonces... Se supone que puedo activar algo ahora. Hay un cortocircuito. Ha habido un cortocircuito en la caja de interruptor. No puedo hacer nada. Si se supone que ha dado la luz. ¿El ascensor funciona o no funciona? No he llegado a probarlo, ¿no? Ah. Supongo que... Bueno. ¿Eso quiere decir que el ascensor está bajando? Sí. Vale, perfecto. Pues oye. Subamos, ¿no? No nos hagamos de rogar. No tengo otra lección. Solo uno de los botones parece funcionar. El número 5. Pues vayamos al número 5. En Silent Hill 1 hacían especies de hincapié en la planta número 4. En el hospital, me acuerdo, por ejemplo, que visitabas la planta 1, 2 y 3. Y cuando llegabas a la tercera, se desbloqueaba una cuarta que era una especie de movida mental. Que solamente tú... ¡Uh! Ahí hay algo. Arriba a la izquierda veis que había una especie de caja de munición o algo de pistola. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú qué eres? Pedazo de... ¡Eso de... ¡Hijo de puta! Ay, no cabe, no cabe, no cabe la... Me cago en... No cabe el puto hacha por ahí. Vamos a poner el cuchillo a ver si cabe. Ah, el cuchillo sí que es. Venga. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Te gusta pinchar, pero no te gusta que te pinchen, ¿eh? Coge la munición para la pistola. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, vaya! ¿Ya, ya? ¿Tan pronto? ¿Tan poco has durado? Joder, más cosiguitas que... A ver, estoy yendo más. Hijos de perrillas. ¿Por dónde vais a aparecer? A la izquierda. No, de frente. ¡Ay, déjame en paz! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué pasa, eh? Ahora, ¿qué pasa? ¡Eva! Y tú también. ¡Dale! 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 ¡Por Dios! ¿Hay más? No hay más. ¡Hostia, hay más, cojoño! ¡Muere! ¡Judo! Ahí, ahí estamos. Genial. ¿Podemos subir a la quinta plantaña, por favor? Me gustaría no tener más percances. Bueno, esto está pipi... Me cago en la puta. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No bajes! ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? ¿Qué hay de salir aquí? No quiero. Yo quiero ir a la quinta. Me había hecho una idea ya. Ah, que el ascenso está cayendo en plan... En plan... En plan cayéndose. Sí, me explico. Bueno. Ya no hay forma de salir de... Del hotel. O al menos no. De esa manera. Está cantando una mujer por ahí. Está cantando una mujer. Tóca de los cojones porque... He usado el hacha contra los bichos esos... Y... Chocaba contra la reja. En lugar de pegarles al... A los... No sé cómo les llamamos a esos. No sé qué nombre tendrán. Tendrán un nombre. Cerrado. Vale. Se tocaba el hacha con la verja. En lugar de pegarle. Tócate las narices. O sea, tenemos que investigar qué coño es eso que está cantando. Bueno. Esa madre o esa niña o lo que coño sea eso. Una mujer. El agujero es demasiado pequeño para pasar a través de la pared. Solo un niño podría pasar por ahí. Vale. Pues corta... Dale, Candela. Examinar. Creo que hay algo detrás de este cuadro. Este arma no me ayudará a cortar eso. ¿En serio me vas a hacer ponerme el cuchillo para cortar un... O sea, digo yo que teniendo un hacha, ¿qué más te da cortarlo con el hacha que cortarlo con el cuchillo? Creo yo. Me da a mí la sensación, ¿eh? No lo sé. Anda. Entremos. Qué contento me tienes, ¿eh, Alex? Contento me tienes. Bueno. Yo y... Joey. O sea, Joey. Bartlett sentado en la cabaña del árbol en el patio de nuestra casa. Joey Bartlett es el alcalde? ¿O es el hijo del alcalde? No, no sé. Es raro, ¿no? Que hasta ahora la hayan llamado un rato Bartlett. No recuerdo si han dicho Joey en algún momento que sea el alcalde o no. Sé que el apellido Bartlett pertenece al alcalde. Pero no al nombre. No sé si es el hijo o algo. A ver. Punto guardado. Llevamos unos 30 minutos. Así que vamos a dejarlo aquí. Este episodio. Igual continúo grabando. Es un poquito tarde. Pero... Está interesante la historia. Está interesante. A ver. Esto se puede avanzar. Nada por aquí. Y no por aquí nada. Bueno, eso. No quiero spoilear nada. La canción suena de esa habitación en cuestión. O sea que... Ya veremos qué es lo que hay por ahí. Bueno, nada. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Seis felices. Y nos vemos. Y nos vemos.